González, Los de América, Nueva York. Tras una movilización y fuerte campaña a favor de los campesinos y con el apoyo del presidente de Estados Unidos, el gobernador de California estampó su firma en una nueva ley que ampliará los derechos sindicales de los trabajadores agrícolas. Miles de trabajadores agrícolas de California marcharon más de 500 kilómetros hasta Sacramento y mantuvieron una vigilia de 31 días frente al Capitolio Estatal para cabildear a favor de una ley que les facilite afiliarse a un sindicato. Por participar, Xochitl Núñez perdió su trabajo. No me importa haberme expuesto, aquí está mi rostro, aquí está mi voz, pero se luchó y se ganó. La ley permitirá a trabajadores agrícolas a votar por correo en elecciones del sindicato en vez de en su lugar de empleo. Tenemos derecho de pedir unión, pero era muy difícil pedirlo dentro del campo agrícola porque estábamos expuestos a que nos correran del trabajo, alguno de la compañía tenía que estar ahí, eso era intimidante para nosotros, daba miedo. Tras presión del sindicato de campesinos y el apoyo del presidente Biden, el gobernador Gavin Newsom puso su firma confirmando la ley, momento que presenció Núñez. La nueva ley beneficiará a miles de trabajadores agrícolas, afirma Erika Navarrete, una vicepresidenta de la Unión de Campesinos que impulsó el proyecto de ley. Esto es básicamente darles la voz, darles la herramienta para cumplir sus sueños de organizarse y gozar de mejores beneficios, a mejores salarios. Y poder unirse al sindicato, dice Navarrete, también les ofrecerá a los campesinos la oportunidad de obtener una pensión. Verónica Villafaña, Voz de América.